Señora Secretaria, por favor, con el primer punto de la continuación de la sesión que se ha instalado. Sí, señora Presidenta. Me permito dar lectura a la convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, se convoca a las y los asambleístas a la continuación de la sesión número 582 del Plano de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 23 de abril de 2019, a las 10 horas, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre, Piedra Ita, Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, conocer y resolver sobre el informe no vinculante respecto de la objeción parcial al proyecto Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Servicio Público, conocer y resolver sobre el informe a las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión, conocer y resolver sobre el informe del tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Hasta ahí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.